buenas tardes amigos de la rondalla las tres generaciones la rondalla de méxico de don félix morales esta tarde nos encontramos en una ocasión muy interesante en una casa con mucha historia la casa de lo que fuera actor y director el indio emilio fernández estamos grabando aquí el videoclip de te deseo amor ahorita vamos a entrevistar a preguntarle cómo se sienten a cada uno de los muchachos que integran esta bonita familia de la rondalla a las tres generaciones tenemos aquí a amigo mi ángel morales hola qué tal buenas tardes mario morales javier morales david marco antonio alvarez el señor roberto morales hola buenas tardes un saludo para todos juan josé morales muy buenas tardes queridos amigos saludos y por aquí tenemos al maestro sarco gómez un poco muerto pero realmente muy contento después de después de dos años y medio logramos este sueño la rondalla de méxico a las tres generaciones un servidor sarco gómez por fin y estamos ya haciendo este sueño realidad también por atrás está nuestra amiga cecilia vivas que ya se le atoró la comida y aquí hay momentos de la locación nuestros amigos ahí atrás camarógrafo nuestra amiga pero 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 hasta la próxima